que se me ha olvidado de empezar el vlog de mallorca y yo voy aquí un día papá, 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 qué estás haciendo papá? hablando de aire acondicionado, se nos ha olvidado grabar a mallorca que ya llevamos aquí un día para mallorca, a dónde vas a llevar hoy papá? a mallorca, a palma, a la ciudad un room tour rápido así está un poco desordenado, por aquí tenemos, ya voy, la cama, ahí el balcón ahí está mi padre y tú que haces aquí? aquí está el lavabo, un poco desordenado por aquí el espejo y ya está, venga vámonos, vámonos! este es el hotel en el que estoy, estoy en el segundo año cuando llegué que dije madre mía parece un neoclásico o algo así, sí literalmente es gigante y bueno está como dividido en dos partes y ahora vamos a entrar en el coche y vamos a ir a palma que Gonzalo no lo conoces, qué coche, en esas bicis vamos a ver te voy a enseñar palma te va a encantar es precioso, venga papá corre date prisa ay mira, que no me das cuenta, no te has puesto la camisa que te compré y mira yo he puesto lo mismo lo que me compraste vos con mi dinero y lo que te compraste vos con mi dinero de verdad que a mí no se me olvidó, qué bonito, te dice cómo comprarte cosas sin que tu padre se entere vamos a llegar y bueno amor te voy a enseñar donde estuve firmando el año pasado vale, más o menos por abril o así lo estoy firmando yo fue justo ahí, en esa placita de ahí ahora vamos a ir a verlo me encanta chihuahua, ¿te gusta? Madorca es hermoso, en verdad en serio es muy hermoso, es muy lindo qué onda Gonzalo, sin que te de cuenta ay papá, ¿nos vamos a ese crucero? no cuídame, no creo que nadie se dé cuenta ¿nos montamos ahí? claro ¿quién paga? mi padre vamos pero escúchame, ¿cuándo vas a invitar a tu padre y a mí? ella nos invita mucho a ver nos invita a tomar a mi cuarto nos invita, me hace un café a mí me invita a que le haga la cama, me invita a recogerle el cuarto de baño a mí me invita, siempre me invita, me dice, ya voy, ya voy, no sé dónde queda, ya voy pero uno dice algo y te dice, ya voy, ya voy, y digo, ¿dónde quedará ya voy? a mí ella me invita un montón, eh me invita a hacerle el cuarto, a planchar la ropa, yo no me puedo cojar, eh bueno, ¿vamos a tomar un helado? venga ¿me invita a vos? no bueno, os voy a decir ya por fin el secreto de por qué realmente he venido a Mallorca que he venido a mi restaurante aquí, a Martino así que ahora vamos a ver cómo están los empleados, meterle caña, que trabajen bien voy a entrar a ver si están trabajando, voy a echar el ojo y a los puentes vamos donde quieras, ahí tienen que comer acá con la pasada hombre, tendrás que comer en el restaurante de tu hija, ¿no? mira vamos a comer, o sea, que ya está vendido que comemos acá bueno, el padre no le ha dado un voto de confianza del restaurante que yo me he gastado mis ahorros en poner aquí en Mallorca así que vamos a comer el otro seguramente que sí, hoy con vos me invitas ¿le voy a invitar a tu restaurante, Martina? o te voy a pagar? que ahí no voy, ¿eh? ¿tenemos que pagar? le voy a invitar, le invito a un burger si quieres acabo de pedir un batido de piña, plátano y coco con lo que a mí me gustan esas cosas compártime, por favor ¿en serio amor? ¿no sabía que te gusta? no, oye no, no, oye, basta no, es mío bueno, cuando ha dicho un chamullito chamullo no, es verdad a ver, repítelo, que no lo escuché ni esa canción que está sonando ahora que es una bachata, la de Prince Royce esa que dice si te digo que te amo bueno, esa yo me acuerdo que como no te podía ver y no había vuelo ni nada por la pandemia yo a la noche me acostaba pensaba en tipo voy y bueno, entonces y me ponía la canción en los auriculares y escuchaba esa canción y me dormía escuchándole el bucle uno, dos, tres y al otro mañana me despertaba con la alarma en los auriculares y la canción seguía sonando ¿esto es real? es real ¿esto es real? no, es real no, pero aquí queda bien no, no puede ser estoy esperando que bajen los chicos los pajaritos se derritieron mira lo que es el coche no puedo ni agarrar la manija ¿cómo le agarras de acá? ya, que rico acá tengo un clínico ahora cuando cierro pasaselo yo, no no, lo siento mira, tú sales cierra la puerta y se lo pasas tú y después la vuelves a abrir ya no harías eso por mí, ¿no? no ay, se quedó adentro se han deshidratado, Karen está dura como una piedra, eh y aquí por fin llega mi hija mira, que 7 y cuarto de la mañana de la vía que despertaste son las 10 y cuarto y todavía no salimos bueno, no es mi culpa no es mi culpa, es la suya pero yo es que estaba en el baño yo sabía hace un rato yo estaba haciendo tiktok tiktok nooo bueno, estamos viajando y... nos estamos yendo a una cara que le gusta a Marti y Marti ya empezó a aprovechar el tiempo en este viaje pues ya hemos llegado a Calapí bueno, todavía no vamos a ver cómo es estamos ahora mismo por las escaleras que luego estoy pensando en cómo la voy a subir bueno, hay dos caminos S o S así que yo voy a elegir ese es más inseguro, el peor mira qué bonita Marti preciosa, mira que te la ha dicho es una foto mítica aquí en la cara de Calapí que todo el mundo se la hace que es allí pero no es que me da un poco de vértigo vale, estoy sudando ya y no es con el calor así que a ver si no me mato porque la foto queda espectacular pero como te pasas te caes te matas bueno, ya nos vamos que me voy os voy a decir que he visto por el camino varias cosas no unas cuantas sino por todos lados he visto lata de coca cola plástico botellas de... basura de esto de alcohol cigarrillos por todos lados tío, llevarnos una bolsa de plástico que nos cuesta nada y meterlo pero ya que habéis estado cagados con crema y toalla y eso una bolsita de plástico no os va a hacer nada para luego meter la basura en vez de tirarlo por ahí no os da pena tío a ver, con tanta gente que hay aquí cada uno tiramos nuestras cosas esto al final se convierte en un vertedero ya sea aquí o a donde vayáis no estoy diciendo Mallorca a donde sea que no tiréis nada en las playas y en los sitios bueno, es que ni en la calle pero ya en la naturaleza duele más que lo queréis así que por favor tirarlo en una bolsita o en la basura donde sea no cuesta nada llegamos ¿dónde estamos? no puedo Martín, no vives en un sueño eh venga, ¿dónde te vas a bañar ahora? no sé, no sé donde me habéis traído a lo mejor me habéis traído un charco no sé estrenc 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 la cala de estrenc no es cala, es una playa no, perdón, eso, playa, playa no cala bueno, entonces voy a ir a la playa Estén mirad que bonito papá, ¿por qué hemos usado aquí? a ver, me digo porque esto era una playa virgen era era virgen ahora está más cala pero bueno, la playa sigue siendo bonita pero claro ahora pisa gente y antes no antes volví a esto había una persona ¿cómo está? mi padre cuando ha visto esto se ha quedado muerto era una playa salvaje era una playa salvaje no, pero bueno sigue siendo muy bonita y el agua está muy calentita está muy bien pero yo creo que nos vamos a quedar en la del hotel que es muy buena la del hotel no he vencido todavía es la playa del muro me recuerda mucho a la del muro lo que pasa es que está más vacía la del muro es esta mañana pero vamos a la playa del hotel ay papá, yo quiero caminar por la orilla ay papá, yo quiero caminar ay, yo quiero caminar yo quiero caminar yo quiero caminar yo te espero a caminar camina conmigo camina conmigo vete con tu novia a caminar mira, ahí tienes ya tu novio Gonzalo a caminar con Martina yo también quiero ir a la playa del muro no, no a caminar por esta para allá mirad dónde estamos estamos aquí en una granja de quesos vale sí porque veníamos de la playa de Strenk pero hemos parado aquí en una granja porque la gente está aquí comprando quesos y tocando a vacas y las vacas se pueden tocar y he dicho como que las vacas se pueden tocar yo quiero tocar una vaca porque es mi ilusión vale, mi ilusión es tener una vaca lo bueno que en el vídeo no sale la varanda sí, huele mal como no voy a poder tenerla no creo que pueda tenerla pues digo, bueno me hago una foto con la vaca y le digo a mis hijos que tuvo una vaca mentira no se van a recibir Martina las vacas no hacen nada bueno, pero mira, mira, mira que ya está dándose un masaje con el rulo ay, mi amor ¿la ves? sí no me gusta tenerme allí bueno, pues es mi outfit de hoy ayer me compré esta bolsa y bueno hoy vamos a ir a la sierra de Tramontana a conocer un pueblo que se llama Soyer ya que estamos allí vamos a visitar una cala que se llama Sacalobra perdón por mi pronunciación es que yo no sé pronunciarlo bien pero me entendéis creo que se llama así y bueno, vamos a ver qué tal a ver cómo se presenta el día qué bonita la montaña a mi novio le recuerda a Suiza aunque nunca en su vida estuvo en Suiza la foto de Google Maps cuentan, ¿no? la foto de Google a primera vista pensé que era una mansión y luego me enteré de que era un hotel parece el hotel amor me encanta ¿nos quedamos? precioso nos colamos nos colamos y todo el paisaje me encanta hasta ahora yo creo que es lo que más me ha gustado nos vamos a montar en el tranvía uy, cuidado Martina por fin me voy a montar no me lo puedo creer llevamos como una hora esperando que haya asiento y estaba todo lleno y este por fin hemos encontrado asientos nos quedamos aquí en Puerto Soler ay, yo creo que sí que me voy a quedar aquí tengo muchas ganas de humildad en esta parte pero es que no sé tampoco a dónde nos va a llevar ¿a dónde nos va a llevar? hasta Marbella la educación en este precioso paisaje ay, basta papá tío este precioso paisaje que me recuerda a Italia os voy a enseñar las fotos en 3, 2, 1 que me he hecho ya estoy a 2 minutos de dormirme estoy a 2 minutos de dormirme es que no sé por qué siempre cada almuerzo me entra sueño y más con el movimiento del coche bueno, ahora vamos a la cala ¿qué te pasa? quita esa cara vamos a la cala de esa calora vamos a ver cómo va bueno, Marti es increíble porque nosotros vamos a un lugar que le gusta mucho a Marti y Marti se duerme en el camino en vez de ver el paisaje ¿sabes qué? se duerme es una falta de respeto la verdad el sueño me ven vamos a estar al lado durmiendo vamos a estar al otro durmiendo sobre todo es la planificación de Marti porque ella dice bueno, mañana salimos temprano todos arriba a las 6 de la mañana bueno, todos arriba efectivamente a las 6 de la mañana a las 7 salimos salimos a las 7 efectivamente pero ahora cuando todos subimos al auto y todos despiertos mirando el paisaje el camino Marti a los 2 minutos no llega a la esquina y se duerme y en ese que se duerme recién se despierta cuando ya llegamos y cuando llegamos ya pasó una hora, hora y media y ella durmió perfectamente y los otros todos los demás cansados con muchísimo sueño así que parece la verdad una falta de respeto wow, que bonito paisaje bueno mis padres no han querido venir porque es una carretera de mala muerte la verdad que te mareas muchísimo un camino muy largo porque hay que caminar mucho sí, hay que caminar muchísimo pero mirar por donde vamos a pasar mira aquí está el mar y aquí es por donde vamos a pasar literalmente parece que te va a engullir la piedra esta que se te va a caer todo encima o sea sí, que me da un poquito de miedo eh me da un poquito de miedo pasar por ahí amor ay 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 no puedo caminar, esto tiene como una Dios mira esas cuellas de la montaña ay que me se me cae uf qué bonito pero que miedo a la vez tengo miedo que se me caiga una piedra exagerante Vosotros seguramente diréis, pero Martina, ¿cómo se te va a caer una piedra? Bueno, pero da miedo, le da impresión Cuando pasas por ahí, juro que da impresión No hay arena, solo hay piedra Piedra por todos lados Arena aquí no existe Todo el mundo bañándose entre dos piedras Hay una corriente de viento impresionante Nos encontramos rodeados de montañas Literal Literal, rodeado de montañas Cuevas, hay cuevas No quiere que lo toque mucho Ay, qué bonita Hola, baby ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes? Buenos días Bueno, pues os voy a enseñar la playa Que está justo aquí enfrente del hotel Que nunca os la he enseñado realmente Y yo yendo a buscar caras Yendo a buscar las mejores playas Sin darme cuenta que la mejor playa La tengo aquí en mi hotel Y es realmente la mejor playa Ya os lo voy a enseñar Ese de ahí es mi hotel Y si estáis pensando en veniros a Mallorca Yo os recomiendo la playa del Muro Es esta Este agua Es que no os podéis imaginar Ahora os lo enseño El color de este agua Y está súper calentita Es una playa Vamos, preciosa Lo mejor de todo Es que si sigues caminando por ahí Por ahí más profundo todavía Sigues haciendo pie O sea, tienes que meter muy muy para adentro Para que te cubra al menos hasta la cintura Hoy me quedo aquí No voy a ir a ninguna playa Ninguna cala Y os voy a enseñar luego la piscina Que también me voy a meter Es una piscina muy bonita Y todavía no me he metido Que si me meto ahora, ¿no? Que estoy ya seca Que estoy seca No voy a entrar así En la habitación mojada No No No, no Estoy seca ya Yo te tengo las cosas Que no entiendes Que no me voy a meter Que no me voy a meter Pinche penejo Hemos venido al faro que tú querías De porfalo Madre mía Qué bonito Lo estoy viendo Qué bonito Me encanta Qué bonita Mira qué bonito Mira amor Qué bonito Ay mira para allá Me encanta ¿Tenemos una casa aquí? No Me encanta Qué preciosidad Hazme una foto Una foto venga Que se va al paisaje Qué bonito Me encanta Tengo una casa aquí Me encantan los barquitos Este paisaje precioso Bueno mi novia no quiere que me tire acá Estamos en la cala Sanau Tremenda cala Pero mi novia no quiere que me tire Porque tiene miedo Y me cuida Me cuida Aunque no es hondo ¿Por qué tienes miedo? En serio No tienes miedo Porque hay una piedra allá abajo No Porque hay una piedra allá abajo No No es que todo debería estar prohibido Es que este aquí Lo que dice que Voy a preguntar No me voy a buscar Lo correcto La cala Sanau Está muy chula Es una de las mejores calas Que he visto hasta ahora Pero Os aconsejo Que si queréis venir aquí Vengan mínimo 8 de la mañana Porque son las 12 Y no sabéis La gente que hay No se podía ni entrar con el coche Y bueno Como podéis ver Está todo abarrotado La gente está montada Hasta en una piedra Porque no hay arena Y la gente se monta aquí En la piedra Con la soncilla Y la toalla y todo Y es muy bonita Pero si vienes en barco Si quieres venir Para ponerte en la arena Ven temprano Porque hay mucha gente La verdad Bueno Me voy a meter en el agua Solamente hasta la cintura Porque está fría Así que solamente Para meterme un poquito Pero ya está Buenos días Pues hoy toca hacer Snorkel en el catamarán Os hablo así porque Os juro que no Ha sido el peor día Para yo ponerme mala Me da vueltas la cabeza Me he resfriado Y bueno Los mocos y la garganta Más o menos bien El problema es que No sabéis el nivel de mareo Que tengo O sea Doy un paso Y la cabeza me da mil vueltas Y más con el sol Así que Yo estoy preocupada por eso Por si me desmayo o algo Porque estoy mal Bueno Aquí nos vienen a recoger Mirad que bonito el muelle La verdad es que Con la hiperactividad Que yo tengo Para hacerme fotos Y todo Y ya estaría corriendo Desde allí Diciendo Mamá Hazme una foto Pero es que No puedo con mi alma Así que Bueno Lo miro y ya está ¿Te vas a tirar el agua? ¿Te vas a tirar el agua? ¿En serio? Sí Y ahora se parte la cabeza ¿Está bueno el agua? Está buenísimo Como podéis ver Ya estoy mucho mejor Del resfriado La verdad que me encuentro Mucho mejor Y bueno Y bueno Os voy a contar La experiencia del catamarán Por si alguna vez Venís aquí a Mallorca O a donde sea Y decidís Contaros aquí No es como lo pintan Es muy diferente A ver si te lo pasas bien Pero No te puedes mover del sitio No te puedes mover del barco Prometían que había gafas Para hacer snorting No hay Decían que había kayaks Y paddle surf Pero para 300 personas No da Porque solo hay 4 kayaks Para 300 personas Y 2 paddle surf Así que bueno Sí Tiene sus cosas negativas La verdad Yo A mí se me hubieran dicho Eso desde el principio Yo la verdad Que no hubiera pagado Para esto Pero bueno Ahora que estoy aquí Lo que toca es disfrutar Pues Esas son las kayaks Que hay Y obviamente si tú te vas a coger uno Te lo quedas ya Para la media hora Que estás aquí parado Y no se lo vas a dar a otra persona Esto realmente es Cuando se aburre la persona Tú vas y te montas O sea No hay suficiente Para 300 personas Por ejemplo Esta es una de las calas Que hemos parado Antes habíamos parado Una de más bonita Pero No te puedes bajar del barco Porque está muy lejos Parece que no Pero realmente está lejos Te puedes bañar aquí En alta mar Yo no me he bañado Porque no me apetece Pero Gonzalo Y mis padres Si se han bañado Pero la verdad Es que para bañarte Aquí en alta mar O bañarte en una playa Eso a suelo es lo mismo Sabes O sea que No veo yo No sé Yo pensaba que era otra cosa Volví a tirar a ver los peces Marti va a tirar pan Y quiero ver Que hacen A ver Seguramente van a ir todos Así como Revolucionados Así quiero ver Marti ¿Estás preparada? Es nuestro último día ¿Te lo pasaste bien al menos? Muy bien ¿Vos te lo pasaste bien? Yo super Y hoy va a ser Mi día favorito Porque desde que llegué Tengo ganas de montarme en el globo Aunque estoy un poco mareada No sé si a lo mejor en el globo Me da un soponcio Y me da baño Pues no te montes Martín No te montes Dejalón ¿Como que no me... Yo lo he pagado ¿Y si te mueres ahí arriba? No me muero Me monto Y luego ya después me muero Tranquila Me subo yo Ahí está ¿Tú no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la ha pagado ella Te viene mal a ti Porque la ha pagado ella Y aunque se muera Ella lo va Hemos llegado justo a tiempo De hecho solo teníamos un minuto Para llegar al barco Y ya hemos podido llevar Y ya estamos aquí Wow, qué bonito el globo Qué bonito Ah, tengo mucha gana de montarme Ay, ay, ay Qué miedo Madre mía Ay Ay, ay, ay El barco está allá Ay, mira el paisaje Qué bonito Pero la concha de su madre Qué miedo Con tu viento El culiao Wow Uf, qué bonito Pero Me da un miedo De la concha Yo no siento nada de miedo Literal Yo lo que siento es paz Ahora mismo Yo también Pero que me da miedo Que se me quede el celular Qué bonito Miren esto No lo puedo creer ¿Te gusta? Me encanta, amor Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me encanta esta experiencia Me encanta Una cosa que tachar de mi lista Ya estamos llegando al barco Tremenda experiencia EW Genial Tremendo Estamos llegando al puerto Lo van a dejar Y con ella Y con ella obvio Y acá Nuestro vecino final Ahora está increíble ¿Te ha gustado? Me encantó Es que no puede creer que estaba todo en silencio Juntamos allá arriba Sí, ahí arriba está todo en silencio Viendo el mar De la oleja Estamos tan arriba que no se escucha nada Tienes que probarlo Da igual si soy miedosa como yo Porque yo soy muy miedosa Pero es que es una experiencia que no vais a vivir más en la vida Es una experiencia única Pura adrenalina Adrenalina y paz y tranquilidad No sé, como todo junto Está súper guay Me ha encantado Es como miedo cuando vas a entrar Pero cuando está arriba Tranquilidad Sí Y bueno, pues hasta aquí Nos vemos en el vacaciones de Mallorca Ya nos quedan un par de horas Y ya nos tenemos que volver Yo me lo he pasado genial Muy bien ¿Tú cómo te lo has pasado, Mar? Buenísimo ¿En flamen? Como si fuera niño de nuevo Como si fuera niño de nuevo Re contra bien Es un niño Sí, sí, es un niño, claro Nos vemos en el próximo video De la próxima semana Adiós ¡Suscríbete!